Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo, soy el cocinero de este canal. Vamos a recrear el primer video que tengo, que es una hamburguesa, para cerrar este mes de celebración con Mango Son Kitchen y su aniversario de un año montando videos. Si tú estuviste muy pendiente de lo que está pasando acá, tuviste que ver a Benjamín. Benjamín está en un ladito por ahí. Ahí está Benjamín. Benjamín, salve Benjamín. Aquí está, mira Benjamín. Ahí, ahí Benjamín dice. Mira, te lo puedes llevar. Nada más que tenés que hacer, comentar el video, verlo completito, darle un like, compartirlo y por favor trae a alguien para que se suscriba. Y aquí está, mira, te lo puedes llevar a comentar. Bueno, sí, como les dije, hoy vamos a recrear esta delicia. Para empezar, yo voy a agarrar un trozo de una picaña, una punta trasera y la vamos a cortar en pedacitos, como si fuese un picadillo. Ustedes pueden usar cualquier carne que tenga en la mano, un Riva de New York Street, lo que sea. Lo importante es que quede así como una carne molida. Hacemos dos esferas y vamos a aplanarla, así como están viendo aquí, tratando de hacer como dos caras. En este tiempo es perfecto compararla con el pan para que no nos quede ni muy grande ni muy pequeña. Queso americano aquí en la parte de adentro para tratar de que nos quede una especie de sanduchito aquí de carne y queso. Vamos a ayudarnos aquí con las manos. Le damos nuestra forma de nuestra hamburguesa. Solo sal y pimienta por una cara y vamos a sellarla en un sartén con un poquito de aceite de oliva. Salpimentamos de nuevo por el otro lado y solo nos queda esperar que selle. Bueno, ya nuestra carne sellada, vamos a reservarla por aquí en un ladito y vamos a llamar a la mejor amiga de la hamburguesa, ¿sí? El bacon, el tocino. Y vamos a arropar nuestra carne que tiene frío. Vean esta parte de la hamburguesa que está linda y aquí está toda la unión de los bacon. Esa la vamos a sellar primero aquí en el mismo sartén y le vamos a dar la vueltita para sellarla por el otro lado un par de minutos. Ese sartén, todo ese sabor que está ahí abajo, vamos a usarlo. El horno lo boten. Así mismo como está, vamos a colocar una cebolla y la vamos a dejar caramelizar. Mientras tanto, nuestra carne va al horno por unos 15 minutos a 250 grados. Ya nuestras cebollas están listas, vamos a armar. Miren esto, qué pinta tiene, es una locura. Y bueno, mayonesa, ketchup y un poquitico de mostaza son perfectas. Aprovecho para invitarlos, si no están suscritos, háganlo, déjenme un like, comenten y compartan este video. Y ya van a ver cómo está esto por dentro, que es una locura. Sí. Cadela.